Fue algo para mí bien motivante, para mí y para los mismos estudiantes, porque ellos desconocían su historia, desconocían el proceso de la marina, desconocieron por completo o desconocían por completo cuántos callos hay alrededor de la isla, nada, nada, o sea, les preguntaba, no sabían quién era San Ildefonso de la Culebra, no sabían por qué Culebra se llamaba Culebra, así que para mí fue gratificante que no siendo una maestra certificada de historia haya podido darle la clase a ellos, ellos hayan podido aprender, inclusive la película de las memorias de Culebra, fue una de las películas que utilicé para darle a los estudiantes, inclusive empezamos a hacer preguntas, empezaron ellos mismos a preguntarse, pero ¿y esto realmente pasó?